Que sueñen con los angelitos Que bárbaro este He-Man, está cortando un salamín con la espada del poder Y acá estamos con el amigo Alan Di Maro Con su sección de historieta, recomendaciones de grandes cómics y cómics independientes también ¿Cómo andas Alan? Hola Diego, ¿cómo estás? Una vez más Bien, 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 acá andamos, ansiosos por ver que nos tenéis preparados para hoy Bueno, te cuento entonces Lo que quiero comentar y recomendar hoy es una obra que leí la semana pasada Y me fascinó, si no, no estaría recomendándola, ¿no? Es Batman, Caballero Blanco Uno lo asocia con la película de Batman, sí Claro, pero en este caso su antítesis tiene un protagonismo importante Esto es una obra reciente de Batman Escrita y dibujada por Jean Murphy Que fue escrita y dibujada entre el 2017 y el 2018 Y un sello argentino que es OVNI Press la editó, creo que el año pasado Lo tengo desde el año pasado al libro, pero recibe este fin de semana que pude hacer el tiempo de leerlo Y valió la pena la espera Sin spoilear nada, vamos a contar un poco de lo que va a la historia El primer capítulo es un libro que se compone de ocho capítulos La idea troncal de esta novela gráfica Es que el Joker se curó Se reformó Se curó y se lo cura Y es todo un señor de bien, aparentemente Hasta su aspecto cambia Estas son las primeras páginas Y a raíz de esto nos retontraremos un año atrás En los hechos Para saber cómo llegó el Joker Hasta donde está Y cómo llegó Batman hasta donde está Porque la historia empieza con el Joker manejando un auto Un batimóvil Y va al asilo Arkham Donde están todos los criminales más jodidos Joker Va a visitarlo a Batman que está encerrado en el camp Y va a pedirle ayuda a Joker Batman, necesito tu ayuda Y bueno, ahí empieza el flashback De cómo se llega a esto En esta etapa de Batman Los compañeros de Batman son Nightwing y Gatubel No, Gatubel, no Batichica Que es de Barbara Gordon Que no sé bien cómo han hecho Porque esto es a raíz de La nueva La nueva etapa de DC Comics Que es el nacimiento Claro, el reinicio del universo Claro, exactamente Este reinicio del universo Porque en la En la historia Que yo conocía de Batman Barbara Gordon es la hija del comisionado Gordon Que queda paralítica A raíz de Del mismo Joker Exacto Cuando en la broma asesina De Alan Moore El Joker la secuestra Y le dispara en la columna Queda paralítica a Barbara Gordon Y pasa a ser oráculo El personaje que está En las computadoras Diciéndole a todos los superhéroes Las ubicaciones Y todo lo que necesitan Yo, no sé Esta parte del reinicio No lo leí Así que no sé Si es la hija de Barbara O no Porque están hablando Todo el tiempo Y en momentos Están tan como Si fuese un padre e hijo Padre e hija Así que bueno No es todo menor Aparte Me colgué con eso Un año antes De que Joker Fuese a visitar A Batman A Arkham Muestra a Batman Persidiéndolo A Joker En un Batimoy Que es como un tanque de guerra Que no le importa nada A Batman pasa por arriba De los techos Pone en riesgo a la gente Que está laburando en la calle Está sacado A Batman No le importa nada Y atrás vienen corriendo Los Nightwing Y Batichica Esto le pare un poco Porque Bueno Nada Lo sigue al Joker Hasta un depósito De Un depósito Donde fabricar medicamentos ¿No? Ah Lo encuentra A Batman A Joker Lo rincona Y le pega una paliza Que lo deja Al gordo de la muerte Y toda la policía Incluso el comisionado Gordon Nightwing Batichica Están todos ahí mirando Nadie hace nada Y Batman le está dando Un parís A Joker Claro Están desfigurado Y al final Le hace terror Un montón de pastillas Que encuentra ahí En el piso Porque se está peleando En este depósito De medicamentos Alguien Alguien filma Alguien filma Esta secuencia En el público En el celular Filma Y esa Esa filmación Se viraliza Y ya se empieza a hacer Se viraliza Como denuncia Del abuso policial ¿No? En este caso Batman no es un policial Pero es un vigilante Y la policía No dice nada Estaba mirando Como Estaban Matando A A un tipo ¿No? Algo que sucede Con frecuencia En Estados Unidos Cuando hay algún caso De abuso policial Hace poco hubo uno Sí Siempre hubo Sí Se viraliza En todos lados Abuso policial Ahí Bueno Ya sabemos Pero cuando viene Del lado de Estados Unidos Nos enteramos hasta acá Sí, sí ¿No? Entonces bueno Esto es un reflejo De la realidad Que están viviendo Cuestión que se viraliza Ese video Bueno Piden que Batman Que pare Que pare la moto Porque si no Va a ser considerado Un enemigo más Batman A raíz de esto Joker Cuando se recupera De la paliza Que le pegó Batman La ingesta De pastillas De intoxicación De pastillas Lo curó Le curó La locura Y Hizo que su deficiente Se incrementara No solamente Estaba curado Y genera un loco Desquiciado Sino que además Era un tipo Muy inteligente Y muy eficaz Entonces ¿Qué hace? Quiere demandar A la policía De Gotham Y a Batman Por lo que le hicieron Entonces Nada Empieza toda una Campaña política La gente Se pone Del lado De Joker Para quienes Vieron la película Joker Van a ver Algunas similitudes ¿No? Porque si bien Joker En la película No hizo política Ni nada Acá sí En el cómic Se postura Como concejal Y todo En la película Las clases más desfavorecidas Se sienten identificadas Con el payaso Y Y hacen saber Y muestran su repudio A las clases estudiantes Y los recachones Que se olvidan Del resto de la ciudad ¿No? Acá pasa lo mismo Joker Como concejal Se postula Y va A un barrio Humilde Hacer campaña Hacer campaña Lo toman Como un referente Y su discurso Convence El tema es que Tienen que estar Medicándose Constantemente Y no vuelan A su condición anterior Ajá Tal es el discurso De Batman De Batman no De Joker Tal es el discurso Que convence A la policía Y hasta que la policía Convence a Nightwing Y a Batichica De que actúen Con ellos Y Batman Queda con un marginal Buscado En contra de todos Bueno Harley Quinn Tiene un papel importante En esta historia Y sorprendente también A mí Harley Quinn Nunca fue un personaje Que me llamaba la atención De hecho me parece Un poco Insoportable Pero acá Me dan una vuelta A tuerca Re interesante Entonces Como para ya Cerrar la recomendación Y no has podido Lear más Básicamente lo que conté Es el primer capítulo Son ocho Pero Yo la que recomiendo A mí me fascinó Espectacular Los gráficos ¿Cómo lo ves? Increíble Eso es algo A destacar también Yo cuando lo leía Le colgaba Un rato En cada página Decía Que es tipo talentoso Porque no solamente El guión está buenísimo Sino que además El tipo Dibuja también Los cuerpos humanos Los fondos Los vehículos Todo Se disfruta 100% Buenísimo Buenísimo Bueno Chango Así que Le estuviste dando A Batman El fin Sí Estuve leyendo Batman Caballero Blanco Que Bueno El Caballero Blanco Es el Joker En este caso En este caso Es el Caballero Blanco El que tiene Hacer justicia Pero no siendo Un caballero oscuro Sino un chabón Transparente Y Pero bueno No todo es lo que parece No Siempre hay un Algo detrás El Joker Bueno Chango Buenísima La recomendación Y bueno Ya La semana que viene Te vamos a esperar Con Una nueva Y Y bueno Espero que la gente Se cope Con estas Recomendaciones Y Le entre a dar El mundo Del cómic Bien Esperemos que les guste Sí A diferencia de Tortuas Que recomendamos La semana pasada Que no sé si Se consiguen ya Los Los libros Si por ahí Se puede leer algo en internet Esto se editó En Argentina El año pasado Editó En inglés Se consiguen Librerías Y comiquerías Incluso Si uno entra a la página De la editorial Puede leer Los primeros capítulos De los libros Que tienen Publicados No sé si tienen Este publicado Pero si me quiero Chusmear Y que va Alguna historia Se lee el primer Capítulo digital Y pues Bueno Comprése el libro Si querés Ah Claro Está buena Para no Pegarse un Clavel Para no Para no Ensartarse Con una historia Que después Acá chusmeas Un poco Perfecto Perfecto Bueno Chango Muchísimas gracias Por Por tu sección Y bueno Te espero Para la semana Que viene Bueno querido Gracias a vos En una nueva sección De cómics Tengo que pensar Tengo que pensar Que recomendar Pero algo Vamos a sacar Buenísimo Gracias Un abrazo Un abrazo